¿Hugo Marlo? Sí, Lil Barley Estoy aquí con Mangel Music Haciendo la cola para el Dragon Can ¿Te vienes o qué? Voy, 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 que estaba en el tutuki Vamos Te he quemado el Instagram de tanto darle al cora El tiempo está volando pero no llega la hora Y me gusta todo lo que dices Me guardo todas tus etiquetas Yo sé que por armas iré echando algo elegante No más que me pongo yo no quiero dar el canteen Gustan todos los tatuajes No estoy preparado para este antuitaje Como el Dragon Can Al verte me mareo Tú mi Superman Vente conmigo al cielo y súbete a mi car Es para mejorar Vamos a estallar No puedo más Aquí nos vemos si te paras Minotiza tu mirada No reinas a carcajadas Mi mente está colapsada Y no te amo tus besitos ¿Por qué no me das un pico? Yo ya no sé si me explico que tú eres mí Crash 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 Que tú eres mí Crash 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 Como el Dragon Can Al verte me mareo Tú mi Superman Vente conmigo al cielo Como el Dragon Can Al verte me mareo Yo tu Superman Yo tu Superman Vente conmigo al cielo y súbete a mi car Rum, 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 rum Para mejorar Bam, 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 bam Vamos a estallar Vuelvo más Kelly y Barbie, no está mal pa' hacerlo en diez minutos La canción dices, ¿no? Como el dragón tan Al verte me mareo Tú mi superman Vente conmigo al cielo y súbete a mi car Es para mejorar Vamos a estallar ¡Me quiero en paz!